Todos colaboremos con la Liga de Lucha contra el Cáncer en esta colecta 2013, 18 y 19 de septiembre. Todos a colaborar con la latita. Las personas que van a salir, que son los colaboradores, van a estar con este polito, con esta latita y todos pueden poner desde un sol 50 centimos. Así que granito a granito vamos a ayudar a que esta institución siga haciendo su noble labor. Y si no pueden colaborar con la latita, pueden hacerlo a través de un mensaje de texto en telefónico o a través de la web que es ligacancer.org.pe. Los esperamos. Sí, claro. 18 y 19, por favor colaboren con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, la gran colecta. Hola, están todos invitados este 18 y 19 de septiembre para colaborar con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Cualquier apoyo, cualquier colaboración vale un montón y sobre todo en la lucha contra esta enfermedad que es tan terrible y de la mano de la prevención, que es lo más importante. Así que ya saben todos, 18 y 19 de septiembre a colaborar con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Bueno, para toda la gente de NTB, quiero decirles que no duden en acercarse a todos los colaboradores que tengan esta latita. Ya saben que tu colaboración es muy importante. Gracias a tu colaboración podemos prevenir el cáncer y salvar una vida. Hola, soy Denise Fajardo. Nada, quiero invitar este 18 y 19 de septiembre a la colecta pública que se hará contra la Liga contra el Cáncer. Por favor, colaboremos. Un granito de arena puede ser una montaña para ayudar a tantas personas que no tienen esos recursos y que podemos apoyarlos. A ver amigos, a ver Perú entero. 18 y 19 de septiembre lo único que tienes que hacer es agarrar quizás en la mañana o en la tarde o en el semáforo o en donde estés. Si ves a una persona con esta latita, piénsale un poquito antes de decirle no tengo. ¿Por qué? Porque tú quizás puedas tener esta enfermedad. Dios no quiera, pero si no la tienes, ayuda a quien lo tiene. Tu cigarrito, tu cervecita, tu gaseosa o tu café de las mañanas, ponlo en esta latita porque puede ayudar a mucha gente. 18 y 19 de septiembre, la Liga Peruana contra el Cáncer está esperando. Hola amigos, soy Nicolás Fux. Ahora el 18 y 19 de septiembre voy a hacer una colecta a nivel nacional de la Liga contra el Cáncer. Por favor, donemos un poco que podemos salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!